Esta es una ecuación diferencial homogénea. Estas ecuaciones se resuelven por el método de sustitución de variables. Lo primero que se tiene que hacer es comprobar si es homogénea o no. En este caso, sí lo es y es una ecuación homogénea de segundo grado. Una vez sabiendo que sí es una ecuación diferencial homogénea, se sustituyen las variables y por ux y dy por udx más xdu, para después multiplicar los binomios que resulten y que cada variable tenga su dx o su du. Habiendo hecho esto, separamos las du de un lado y las dx del otro, factorizamos y simplificamos. Después, de nuevo separamos du y u de un lado y x y dx de otro lado, pudiendo así por fin integrar. En este caso, se hace una integración directa, porque de ambos lados se tiene la inversa de x y de 2u menos u cuadrada respectivamente, quedando un resultado de logaritmos. Eliminamos los logaritmos usando Euler y reemplazamos, ahora sí, u por y sobre x. Y finalmente simplificamos y obtenemos la solución general. Esta solución general es x cúbica c igual a 2xy menos y cuadrada.